Sí, no sabíamos el resultado de México. La verdad que estábamos jugando nuestro partido. No pensábamos que México iba a perder, pero bueno, esto es fútbol. Pero lo más importante que nosotros hicimos lo nuestro, ganamos el partido y bueno, felicitar a los compañeros. ¿Qué sensación se van del torneo, Jerry, más allá de la eliminación? La verdad, un poco triste porque queríamos pasar a la siguiente ronda, pero esto es fútbol. Real, nosotros hicimos un buen trabajo, creo que la afición que vino hoy presenció un lindo partido. Nosotros también venimos de menos a más, creo que fuimos mejorando y eso es muy importante para nosotros. Lo dijiste, vienen de menos a más. ¿Crees que el primer partido contra México fue un accidente, un 4 a 0, o realmente México fue superior? Sí, lo que pasa es que en el primer gol a esos minutos creo que cambia el partido. Creo que nos meten ese gol muy rápido y ya después es muy difícil. Ellos tomaron más confianza y bueno, pero de eso se aprende. Vamos a seguir trabajando y para que eso no siga pasando. Felicidades por el gol. Jerry, ahora, ¿hay Jerry Benson para rato con la selección? ¿Sentís que todavía estás con la energía por lo que mostraste? Claro, yo como dije, como dije, tengo todavía muchas ganas, muchas ganas para estar en la selección, para estar jugando al fútbol. Y bueno, vamos a ir partido a partido. Vienen cosas importantes, vamos a prepararnos muy bien para ir logrando. Creo que este partido que se hizo hoy tenemos que agarrarlo y para seguir con ese mismo ritmo. Con las palabras de Diego, ¿se despidió de ustedes? ¿Piensa que va a seguir con ustedes? No, solo felicito al grupo, felicito al grupo porque se hizo un buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!